Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos a la etapa número 1 de la vuelta al País Vasco. Hoy tenemos una contrarreloj de 7.5 kilómetros con algunos sectores de empedrado y con algunas subidas bastante, bastante buenas. Empezamos ahora sí con un Sherain Thomas que iba a ser un gran tiempo. Sí, el británico que ya venía con un gran paso quería destronar a su compañero Adam Shates, ya que Adam Shates fue el mejor de todos al iniciar esta competición, pero ahora vamos a ver cómo Sherain Thomas por una décima se convertía en el mejor del día hasta el momento. Otro de los que estuvo muy pero muy cerca y también por décimas de segundos fue Alexander Blasov. 6, 24 con 23 céntimas de segundo. Daniel Felipe Martínez, el loco Dani, que hizo también una gran contrarreloj por algo. Es el campeón nacional de Colombia de contrarreloj. Y ahí lo veíamos cómo llegaba el gran colombiano del Ineos Grenadiers que llegaba a solamente 3 segundos del ganador hasta el momento. Pero lastimosamente siempre va a haber uno mejor y ese era Remy Cabaña. El corredor del Quick Step iba a lanzar una gran definición para que por 4 segundos, para que por solamente 2 segundos esté ahí para ser el nuevo mejor del día. Todos por bastante, bastante poco que se sacaban diferencias. El Toro de Urrao que empieza esta vuelta al País Vasco y pierde 24 segundos el Toro de Urrao en este inicio. Pero tranquilos porque todavía falta mucho. Al igual que el Monseriguita que empezó a probar. Qué bien le queda, eh. La verdad que le queda bien. El conjunto del Bora. Y ahí lo veíamos otro colombiano más que está participando. Y lo vamos a seguir durante todos los días que perdía unos 29 segundos sobre Remy Cabaña. Ahora sí, nos íbamos casi al final. Veíamos cómo Primoz Roglic ya estaba calentando y largaba el señor Renko Evenepul. Y este chico, la verdad, yo no sé qué más decir. Miren el tiempo que va a marcar en el primer referencial. 8 segundos más rápido que Adam Shades. Y ahora sí, se iba para el final para que vean. Miren lo que es esa escalada de empedrada. Y en el final iba a marcar este gran tiempo. Renko Evenepul sobre su compañero de equipo también. Con 11 segundos más rápido que Remy Cabaña. El nuevo mejor tiempo ir rompiendo absolutamente todo, pero lastimosamente. Y por mala suerte existe un Primoz Roglic para Renko Evenepul. Otro de los extraterrestres de la contrarreloj. El campeón olímpico, ni más ni menos. Que pasaba con un tiempo casi similar de medio segundo de diferencia. Pero en el final puso una marcha más y nadie le hizo competencia. Vemos ahí el final de Primoz Roglic. Parecía que iba a estar bastante peleado. Pero miren el tiempo que iba a ser este extraterrestre. 5 segundos más rápido que Renko Evenepul. O sea, si Renko había hecho una mejor crono, este lo bajó sobre 5 segundos. Y es el nuevo ganador del día. Vemos ahí cómo celebra con su hijo y festeja este nuevo liderato. De la vuelta al País Vasco 2022. El top 10 en general quedó de la siguiente manera. Con Primoz Roglic a la cabeza. Segundo Renko en Evenepul a solo 5 segundos del liderato. Remy Cabaña a 16 segundos. Y en el puesto número 11 aparece Dani Martínez. El mejor latinoamericano del día. A solamente 21 segundos del liderato del señor Primoz Roglic. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Mañana etapa número 2. No se lo pueden perder. Así que no se olviden de suscribirse. Y de activar la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Chau. Yo soy Rodri Zabato. Y nosotros nos vemos en otro video.